de la mañana con 23 minutos como siempre gracias por su sintonía continuamos políticas para criar con ternura es el seminario internacional que se cumple en la ciudad de Quito hasta este 3 de julio a la inauguración asistió Rocío González de Moreno quien recalcó los objetivos de los programas sociales y en beneficio de niñas niños y adolescentes como es el caso de misión ternura se trata de brindar un acompañamiento integral a los pequeños hasta los cinco años pero poniendo mayor atención a los primeros mil días después del nacimiento el cariño y el cuidado con afecto de los niños hacen de misión ternura una política pública integral e innovadora eso afirma el secretario de educación superior augusto barrera definirá en buena medida el futuro del menor lo que una persona pueda tener conseguir resolver en sus primeros mil días determinante para el largo lo largo de toda la vida de hecho en territorio ya se han conseguido objetivos importantes mediante el involucramiento de los diferentes niveles de gobiernos locales en favor de los programas sociales de iniciativa gubernamental y que se relacionan con el desarrollo de los menores contamos ya con 59 municipios con mesas técnicas interinstitucionales instaladas tenemos a más de 800 educadores en desarrollo infantil integral en la actualidad existe una amplia cobertura del programa misión ternura que el ejecutivo a través del trabajo coordinado entre instituciones busca desplegar a 90 cantones más además del programa de educación familiar cnh con inversión es de alrededor de 40 millones estamos hablando de invertir en los niños menores de tres años aproximadamente unos 230 millones de dólares que están en ejercicio fiscal actualmente a futuro se tiene previsto enviar un proyecto de ley a la asamblea para establecer como una política pública de obligatorio cumplimiento estos programas enfocados en mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños alexis moncayo telediario de qué depende el éxito de estas políticas públicas sobre todo las orientadas a este segmento específico de la población niñas y niños hasta cinco años de edad se lo vamos a preguntar a anna bohlón en especialista en educación de unicef gracias por estar aquí bienvenida díganos desde el punto de vista de unicef cómo evalúan las políticas públicas actuales del gobierno del presidente lenín moreno en esta materia y qué les hace falta buenos días a todos en cuanto las políticas de primera infancia lo más importante es una voluntad política establecer un ente rector intersectorial porque primera infancia no pertenece a un sector primera infancia pertenece a la primera infancia necesitamos obviamente una fuerte voluntad política que incluye la voluntad de financiar las políticas que son ya comprobadas y exitosas en este momento estamos aquí en el ecuador con el seminario internacional aprendiendo de las experiencias del perú y colombia que nos brindan bastantes luces en cuanto por ejemplo la reducción de la desnutrición en qué son modelos de éxito los de colombia y perú en perú realmente hay un hito histórico han logrado bajar 19 puntos la desnutrición crónica resultado de una política que se ha sostenido durante cuánto tiempo ya llevamos más de 10 años con esta política y lo importante es entender que aquí se juntaron las voluntades de varios ministerios incluyendo el ministerio de finanzas ariela luna la experta que nos acompaña a la ayer y hoy realmente nos trae un mensaje un mensaje importantísimo primero entender a través de las evidencias científicas cuáles son las estrategias y acciones muy concretas que tenemos que impulsar y realmente esforzarnos en organizar el trabajo intersectorial para lograr la implementación de estas estrategias puntualmente cuáles son esas estrategias y acción bueno hay un trabajo muy grande de la organización mundial de salud y unicef que identifican varias estrategias el paquete consiste en 26 estrategias clave sin embargo perú al momento de analizar hasta dónde puede llegar decidió solamente implementar tres más importantes cuáles cuáles vacunas control de crecimiento y desarrollo y acompañamiento familiar a través de educación familiar esas son las tres estrategias más importantes que ha impulsado perú y sólo con esas tres estrategias ya puede presentar resultados así es así nos indica perú realmente atrás de estas estrategias obviamente hay un trabajo muy minucioso que se ha logrado en perú como como sintetizar el éxito bueno ahí yo creo que el compromiso de varios ministerios tenemos el establecimiento de una política sostenida intersectorial institucionalizada además estrategia institucionalizada luego la presupuestación a nivel de detalle de los productos que requiere la implementación de las estrategias de tal tal forma que entendamos que sin un producto no hay otro producto realmente es la combinación de estas estrategias en un periodo muy corto que es la primera infancia ahora usted no sigue hablando de desde un enfoque de el cómo el cómo conseguirlo yo le pregunto qué ha logrado pero pero ha logrado por un lado seguimiento nominal eso quiere decir que en lugar de hacer seguimiento monitoreo monitoreo y evaluación solamente de servicios por sectores se concentre en hacer el seguimiento a un niño con nombre apellido para establecirse se ha logrado cumplir con la implementación de un paquete de servicios eso es lo importante que estamos discutiendo estos días que es ese paquete fundamental porque así es lo que por lo que usted señala eso es lo que se propone precisamente este programa toda una vida en esta materia y en este segmento poblacional evidentemente le pregunto y en términos concretos ya de indicadores de calidad de vida que ha conseguido en perú lo que ha conseguido son los 19 puntos de reducción de la desnutrición crónica esta es una noticia histórica en qué porcentaje de que estamos hablando podemos hablar ya que hay un control nominal podemos saber cuántos niños han han dejado de ser desnutridos de manera crónica en el perú yo no tengo el la cifra ahora en mi mente lo que hablo son los porcentajes por ejemplo ellos indican que en en el sector de huancabelica un sector indígena de perú estaban con más de 60% de los niños con desnutrición crónica y ahí también han logrado bajar la desnutrición aquí por ejemplo uno de los puntos clave es el acompañamiento familiar y educación familiar y en contextos de diversidad cultural en el enfoque intercultural es ahora que nos urge entender qué es la calidad de este acompañamiento en los diferentes contextos y la problemática en ecuador cuál es es muy parecida tenemos el problema de que tenemos servicios fragmentados unos reciben vacunas otros reciben acompañamiento familiar otros educación inicial otros control de desarrollo y crecimiento pero las familias los niños no reciben el paquete completo esto es un problema bien grave por otro lado por otro lado también tenemos desafíos en cuanto el registro de los niños todavía tenemos sectores donde los niños no tienen su registro de identidad no tienen su cédula y esto luego encadena en la falta de capacidad de organizar los sin duda alguna y ese es el origen de la negación de los derechos de colombia que tenemos que aprender en colombia también lo que nos da luces es el establecimiento de una política de primera infancia muy fuerte institución en institucionalizada tenemos una ley de primera infancia y creo que el ejemplo colombiano está influyendo positivamente aquí en ecuador ya se anunció que van a impulsar la ley de primera infancia esto es muy positivo por otro lado también colombia siendo un país tan diverso y complejo ellos han optado por un modelo de concertación de los servicios con las minorías y con los pueblos y nacionalidades indígenas estamos también mirando este ejemplo para ver cómo se podría implementar aquí en ecuador ahora cuando miramos en el ecuador el entramado la red institucional en el territorio es ineludible hablar de los gobiernos autónomos descentralizados municipios consejos provinciales juntas parroquiales que rol tienen en una visión política incluyente todas estas instituciones bueno en ecuador se ha logrado realmente comprender la importancia de la primera infancia que es la prioridad número uno sin embargo la implementación territorial de las varias políticas buenas que existen es un desafío enorme en ese caso tomando en cuenta que primera infancia no pertenece no es competencia de un sector sino realmente el conjunto de sectores y además dependiendo del contexto territorial también a ver qué sectores en un sector la educación puede tener mayor rol en otro sector puede ser salud dependiendo de las brechas existentes y en este caso creo que la única instancia tan intersectorial justamente en el territorio es el municipio es la junta parroquial es el consejo provincial y tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos bueno tienen la obligación nominalmente la pregunta es que hemos logrado en esta materia hay compromiso real institucional sostenido yo creo que hay un inicio de un compromiso institucional yo creo que hay que felicitar la iniciativa de la misión ternura en el sentido de involucrarle al municipio yo creo que esto es el primer punto yo creo que todavía tenemos un camino largo para asegurar que exista la capacidad de coordinación interinstitucional tenemos que llamar realmente a todos los alcaldes a priorizar la primera infancia en su inversión en su atención creo que generar voluntades y participación local eso es un desafío hay que primero conocer por qué la importancia de la primera infancia esa también es una tarea comunicacional no solamente a nivel nacional sino que en cada localidad hablar de la primera infancia cuando hablamos de educación y discutimos estos temas daría la impresión de que la educación debe comenzar precisamente por ahí la educación de los líderes de los responsables institucionales para que no exista una reunión ejecutiva en ningún organismo de gobierno a cualquier nivel en el que no se plantee la pregunta de qué estamos haciendo por los niños por los niños de 1 a 5 años para volver a insistir en ello cuál es la importancia de esta edad en esta materia es decir qué ocurre de 1 a 5 años en el desarrollo de la vida de un ser humano y de hecho más antes nosotros en unicef hablamos prácticamente desde la planificación familiar desde la primera idea de concebir un hijo comienza la primera infancia y en ese sentido el periodo de gestación es clave el buen cuidado durante la gestación el embarazo parto los primeros días después del parto el primer mes lograr el control de crecimiento desarrollo y de ahí consecuentemente todo el primer año los primeros tres años son decisivos en la vida de cualquier ser humano primero porque todos tenemos derechos un bebé de tres meses es igual importante que el presidente de la nación y tenemos que brindarle toda la atención posible porque depende de nosotros los niños dependen de los adultos por otro lado porque el futuro de los países depende de este periodo y el desafío muy grande es como es un periodo tan corto y una acción no es suficiente sino necesitamos el paquete de atenciones en este periodo periodo tan corto entendiendo que si no lo hacemos el potencial del ser humano estará seriamente limitado durante 10 años estuvimos inundados por la narrativa de que todos tenían algo que aprender de nosotros y nosotros no teníamos nada que aprender en materia de desarrollo social de nuestros vecinos pues hoy por hoy en la ciudad de Quito hay una reunión cuyo tema es analizar las experiencias de éxito de nuestros vecinos Perú y Colombia que de manera callada no tan sonora no tan publicitaria han estado trabajando en el caso de Perú durante 10 años en una política sostenida que ha logrado finalmente arrojar éxitos seguramente no absolutos no totales pero éxitos en materia de disminución de la desnutrición infantil da gusto saber que volvemos a mirar la realidad y que seguimos pensando y reflexionando respecto de qué hacer y cómo hacerlo para solucionar estos problemas que son los problemas de fondo de nuestro país muchas gracias por aceptar esta invitación Ana Boclon en especialista en educación de UNICEF esta mañana aquí en primera impresión 7 de la mañana 37 ya volvemos ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¡Gracias!